Bienvenidos una vez más a la información más importante de las últimas horas. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Rusia informó que destruyó en las últimas horas un grupo de helicópteros militares cerca al puerto de Odessa, además de puntos de concentración del ejército ucraniano. Nuevos ataques rusos sobre la acería de Mariupol tras abandonar la región de Donetsk, un convoy de la ONU. Según las autoridades locales ucranianas, dentro quedan unos 600 soldados heridos y varios cientos de cadáveres que no pueden sacar. Pero los rusos rebajan la euforia ucraniana y hablan de progresos que reconocen limitados en los últimos días. Dicen haber bombardeado un importante depósito de armas cerca de Kramatorsk y también las vías a través de las que llegan las armas occidentales y los suministros al frente. Suecia dará a conocer en las próximas horas su postura acerca de su ingreso a la organización del Tratado Atlántico Norte. Se celebró el día de la victoria en Rusia y Putin se dirigió al pueblo ruso. En el año pasado, nos proponemos concluir el acuerdo sobre garantía de seguridad. Rusia le invitó al norte a un diálogo honesto, a un procurado de pensamientos, compromisos y a un interés. Todo es malo. Las naciones de la ONU no querían escucharnos. Y eso significa que en realidad, hubo un plan totalmente diferente. Y nosotros lo vimos. Josep Borrell pide que la plata confiscada a Rusia sea utilizada para la reconstrucción de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron ha reiterado este lunes que la Unión Europea seguirá ayudando a Ucrania frente a la agresión rusa y que el objetivo continúa siendo obtener un alto al fuego lo antes posible. Pero al mismo tiempo, el titular del Elicio ha dado garantías a Rusia de que la intención no es humillarla ni aplicar la revancha. Nuevas sanciones del Departamento del Tesoro a Rusia se conocen en las últimas horas. Bulgaria podría vetar las sanciones de la Unión Europea para Rusia, pero busca que hayan excepciones por parte de la Federación Eslava. Fuentes del Bloque Europeo de Naciones aseguran que Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que dependen en gran medida del petróleo ruso, obtuvieron concesiones de la Comisión Europea de una extensión del tiempo para cumplir con la prohibición. A Bulgaria, sin embargo, no se le ofrecieron dichas concesiones. Basilev ha subrayado que su país querría una excepción considerando que ya otras naciones se han beneficiado de ellas. Fricciones entre Japón y China por seguridad de las islas Senkaku en disputa por estas dos naciones. Mike Gallagher, representante republicano en Estados Unidos, alerta que los recurrentes envíos de equipos bélicos a Ucrania han mermado los arsenales de Estados Unidos dejándolos sin capacidad de armar a Taiwán. Arabia Saudita rebaja precios para Europa y Asia y los mantiene para los Estados Unidos sin cambios. Los invitamos a la información más importante para el día de hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Ponte al día con la información. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. Esta es la información más importante de lo que está sucediendo en las últimas horas. Siguen los ataques por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia que dirige Sergei Soviko, Rusia ha destruido un grupo de helicópteros cerca del puerto de Deza con misiles de crucero Onyx en el sureste de Ucrania, el cual fueron lanzados desde el sistema de la defensa aérea Bastión, precisó el funcionario ruso. Durante la noche anterior, las fuerzas aeroespaciales de la Federación El Abra destruyeron con misiles de precisión dos puestos de mando y una batería de lanzacohetes múltiples grados y 18 puntos de concentración de personal y equipos militares del ejército ucraniano en la República Popular de Lugansk. De otro lado, muchísima atención porque según Avia.pro, Ucrania tuvo pérdidas en la zona de Soledad, donde habían equipos militares y allí también habían funcionarios del ejército ucraniano. Allí hubo un ataque de alta precisión por parte de la aviación militar rusa. Las armas y los equipos militares estadounidenses transferidos desde Europa a Ucrania fueron destruidos en esta área. Por el momento, no se ha conocido todavía la composición de las armas norteamericanas que fueron destruidas. Sin embargo, según Avia.pro, parece tratarse de armas pequeñas adicionales, sistemas de defensa aérea portátiles, sistemas de misiles antitanque, vehículos blindados y artillería de cañón. Destruyeron armas y equipos militares de Estados Unidos y países occidentales entregados en la estación del tren de Soledad, dice el representante oficial del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. No hay evidencia documental de la destrucción, sin embargo, las fuentes están informando que se supone que enviaron tipos de equipos y armas militares a esta área destinados a las fuerzas de Ucrania y que sería de gran ayuda para la resistencia de Ucrania en el Donbass. Mucha atención, se conoce que los obuses estadounidenses M77 comenzaron a llegar al territorio de Ucrania que también podrían enviarse al territorio del Donbass. Entre tanto, mucha atención, Suecia dará a conocer el próximo 15 de mayo su postura sobre su ingreso a la OTAN. Según lo anunció este lunes en una conferencia de prensa el Partido Socialdemócrata en conferencia de prensa con Tobias Baudín, secretario del Movimiento Político del actual gobierno. Según el funcionario, la fecha está en consonancia con la de Finlandia, que espera este sábado anunciar su posible adhesión al bloque militar. Baudín enfatizó que es importante mantener la misma línea de tiempo en que el país vecino, ya que Estocolmo y Helsinki comparten y cooperan en asuntos relacionados con la política exterior y de defensa. El presidente Vladimir Putin se ha dirigido este lunes a la nación con el motivo de la versión número 77 del aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica de 1991 a 1941, sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica, como se conoce la participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Según Putin, la defensa de la patria, cuando se definía su destino siempre ha sido sagrada, declaró Putin, recordando heroicos episodios de la historia rusa. De mismo modo, estos días ustedes están luchando por nuestro pueblo, en el Donbass, por la seguridad de nuestra patria, dijo el presidente Vladimir Putin. En Kiev señalaron el posible obtener el оружio de lunes. El bloc NATO empezó un activo asociado de la territorio de lunes a nuestro territorio. Así que, planomero, se creó una desplazada para nosotros, incluso, en nuestro territorio. Con referencia a lo que sucede en la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario Putin dijo que el peligro iba en aumento cada día y afirmó que Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión tratándose de una decisión forzada, oportuna y, según Putin, la correcta, que pudo tomar un país soberano fuerte e independiente. El desfile militar en honor al aniversario número 77 de la victoria de la Gran Guerra Patriótica concluyó con el paso de equipos de combate militar. La parte aérea de la celebración fue cancelada por el Ministerio de la Defensa de Rusia debido, según Sergei Shoigu, a las condiciones climáticas presentadas durante la hora en que se estaba realizando el evento. La Unión Europea debe considerar destinar las reservas de Rusia bloqueadas para ayudar a la restauración de Ucrania tras los ataques del ejército ruso, ha afirmado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell. Según lo que dice Financial Times, las palabras del diplomático mencionó, por ejemplo, el bloqueo de miles de millones de dólares de los activos del Banco Central de Afganistán por Estados Unidos, por parte de los cuales se asignará a compensar a las víctimas y en ayuda humanitaria al país. Según Borrell, sería lógico considerar medidas semejantes en cuanto a las reservas rusas, dijo el representante de la Unión Europea. Yo estoy a favor, porque esto está lleno de lógica, tenemos el dinero en el bolsillo y alguien tiene que explicarme por qué es bueno para el dinero afgano y para el ruso no. Por su parte, el viceministro exterior ruso, Alexander Grusko, dijo que en declaraciones a los medios de comunicación que la propuesta de Borrell equivale a lo ilegal y perjudicaría totalmente a Occidente. Sería la destrucción de la propia base de las relaciones internacionales y estas decisiones, si se toman, golpearían a los propios europeos al sistema financiero y socavaría la confianza de Europa y en Occidente en general, porque sería una arbitrariedad total parecida a la ley de la selva, afirmó el funcionario. De otro lado, mucha atención porque TASS dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha complementado la lista de las sanciones de 33 personas rusas, 22 empresas y 69 barcos que están en la lista de la bandera rusa y de las sanciones por parte de Estados Unidos. Según un comunicado, el domingo emitido por la entidad, las sanciones se aplican al Banco Industrial de Moscú y 10 subsidiarias. También se imponen sanciones a tres canales de televisión, entre ellos Channel One Rusia, Rosilla 1 y NTV. Aparte de esto, la lista de sanciones incluyen a 8 ejecutivos de Sberbank y 25 de Gazprom Bank, 2 ejecutivos de GPB y también, entre otros, dice el documento. También impusieron sanciones al fabricante de rifles con la marca Orsis, según el Departamento del Tesoro y es una empresa de defensa privada que suministra productos de servicios militares y de inteligencia para Rusia y está asociada durante mucho tiempo con el gobierno ruso. Bajo las sanciones se encuentran 8 empresas más vinculadas con la navegación asociada con el Ministerio de Rusia y compañías navieras. También se impusieron sanciones a 69 barcos de propiedad de estas empresas. Bulgaria está advirtiendo en las últimas horas que no va a aplicar las sanciones petroleras de la Unión Europea a Rusia a menos de que obtenga una excepción de dichas medidas punitivas. La posición es muy clara. Si hay una derogación para alguno de los países, también queremos obtener una derogación. Si no, no apoyaremos las sanciones. Subrayó el domingo el viceprimer ministro de Bulgaria, Hasen Basilev, en un programa de la televisión local BNTV citado por la agencia británica de noticias Reuters. La Unión Europea ha propuesto un embargo de petróleo gradual a Rusia como parte de una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Por su operación militar en Ucrania, entre los 27, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria dependen en gran medida del crudo de Rusia. Y ahora enfrentan el desafío de reemplazar el suministro energético por fuentes alternativas, por lo que han solicitado una derogación de la prohibición. En declaraciones, Basilev indicó que Bulgaria tecnológicamente puede prescindir del crudo ruso, pero esto haría subir los precios de los combustibles, por lo que requiere una excepción del nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Sin embargo, aún no está claro si Bulgaria busca una excepción total o una similar propuesta como la que emitió el viernes para Hungría, Eslovaquia y República Checa, según la cual se otorga un periodo extendido para que busquen una alternativa al combustible. Esto después de que Rusia cortara el suministro de gas a Polonia tras la negativa a pagar las entregas en rublos, como había exigido al presidente ruso Vladimir Putin a los países que llamó inamistosos por haber impuesto medidas coercitivas a la nación rusa. Mucha atención porque dos guardacostas chinos entraron en la mañana de este lunes en aguas cercanas a la isla Diaoyu, Senkaku, situadas en el mar de la China Oriental y disputadas entre Tokio y Pekín, según un informe de la prensa NHK citando a la Guardia Costera de Japón. Según la información, los buques chinos se acercaron a los barcos pesqueros japoneses. En respuesta, la Guardia Costera nipona envió patrulleros a la zona para garantizar la seguridad de las embarcaciones, pidiendo que abandonaran inmediatamente las aguas territoriales de su país. La tensión entre los dos países se disparó luego de que en el 2012 el gobierno de Japón comprara a un propietario privado tres de las cinco islas Diaoyu. Un año después, Pekín amplió la zona aérea en el mar de la China Oriental hasta cubrir ese archipiélago. En el mes de noviembre, Japón llevó a cabo un simulacro que involucró las fuerzas de autodefensa de la Guardia Costera y la policía bajo el supuesto de fuerzas extranjeras que habrían ocupado las islas Senkaku, cuyas aguas constantemente son irrumpidas por embarcaciones chinas, si bien Tokio puntualizó que el enemigo potencial no representaba a ningún país o nación específica. Mucha atención a las siguientes declaraciones que han emitido desde Estados Unidos Mike Gallagher, que está poniendo en alerta que los recurrentes envíos de equipos bélicos a Ucrania han mermado los arsenales de Estados Unidos dejándolos sin capacidad de armar a Taiwán, según el representante republicano de Wisconsin, que considera a Estados Unidos que al armar a Ucrania ha quemado años de reservas de armas, lo que impide a Washington entregar armas a Taiwán en caso de un posible conflicto con China. Según Fox News, las declaraciones de Gallagher fueron las siguientes. Nos estamos quedando sin reserva de armas, acabamos de quemar siete años de javelins, misiles antitanques y eso no es lo más importante a medida que continuamos ayudando a los ucranianos a ganar, es importante en la medida en que tratemos de defender simultáneamente a Taiwán. Hasta el momento, Washington ha otorgado a Kiev casi cuatro mil millones de dólares en ayuda militar y se espera que el presidente Joe Biden firma este lunes un préstamo y arriendo de 2022, reviviendo una parte de la legislación de la Segunda Guerra Mundial para permitir que Estados Unidos exporte cantidades invitas de armas a Ucrania. Para el congresista, que forma parte del servicio armado de la Cámara Baja, se van a necesitar alguno de estos mismos sistemas javelins y simplemente no tenemos las reservas en estos momentos para reponer lo que hemos gastado con Ucrania. En las últimas horas, Arabia Saudita ha reducido el precio del crudo, Araflaiz, que venderá en el mes de junio a países de Asia y Europa, mientras que los precios para Estados Unidos no los cambió y se los dejaron igualíticos para Biden. Según un documento oficial publicado el 8 de mayo por la compañía petrolera Saudi Aramco, citado por la Reuters, para los compradores de Asia, el precio del Araflaiz se situó en 4,90 dólares por barril, por encima de la media de las conferencias de Oman y Dubái, frente a una diferencial de precios de 9,35 dólares utilizados en el mes de mayo. En cuanto al noreste de Europa, el diferencial de este crudo para junio fue establecido en 2,10 dólares por barril, que fue una disminución considerable frente al precio de 4,60 dólares establecido para mayo. Por otra parte, el precio de referencia de ese mismo crudo para Estados Unidos no sufrió variaciones, manteniéndose en 5,65 dólares por encima del índice August Source Crude Index, herramienta utilizada por Saudi Aramco para fijar los precios. En el mes de mayo, Arabia Saudita elevará los precios del crudo para todos los compradores ante la incertidumbre respecto a los suministros del petróleo y gas ruso creada por las sanciones de los países occidentales. Noticias de última hora.